Intro Antes de bañarme y dejar de ser otaku, en algún momento de la vida me gustaron mucho los juegos tipo novelas gráficas como Skull Days, Steins Gate y más reciente, Doki Doki Literature Club En esta ocasión le di una revisada a este título de Steam, el cual fue una montaña rusa de emociones pero no creo que del todo para bien ¿Listo para una aventura extrañamente interesante? La historia de Sucker for Love, First Date es en realidad sencilla El protagonista, siendo nuestro personaje, es un fan de todo lo que rodea a los mitos de Necronomicon y H.P. Lovecraft Un día que los astros se alinearon, se preparaba para realizar un ritual para invocar a un ser cósmico para acabar con la vida como la conocemos por lo cual pide un Necronomicon como el internet pero en realidad de ser un libro color negro, es uno color rosa pero eso según la descripción, este apesta a muerte Darling, como el juego se refiere a nuestro personaje, procede con su ritual e invoca a Alneta Una versión waifu de Cthulhu Darling se enamora y el juego comienza tratando de conquistar a Alneta sin morir o volverte loco en el intento Este juego del género dating sim me sacó de onda visualmente hablando ya que el diseño de las waifus si estaba... Bueno, la verdad no supe ni que sentir porque si bien no me desagradaron del todo si me dieron algo de cringe tal vez porque no soy fan o muy adepto de este tipo de títulos pero seguramente habrá algún furro al que si le guste el diseño del Neta y Roxanne pero las waifus cósmicas no son lo mío El título jugué únicamente en inglés ya que no tiene la opción de otros idiomas De hecho, este apartado me ayudó mucho el cringe que me generó a ratos porque las voces de las waifus están exageradamente chillonas y parecía que estaba viendo un anime H mal doblado Igualmente en el diseño del escenario no sé si le puedo exigir mucho ya que el objetivo principal de la habitación es manipularla para poder completar los rituales pero eso sí, cada uno de esos efectos a manipular me parece que estaban bien distribuidos y bien diseñados además de que los efectos cuando mueres o cuando te comienzas a volver loco sí me sacaron un susto la primera vez En el apartado musical creo que más allá de la canción de inicio del menú no alcancé a recordar ninguna otra pieza además de que todos los efectos cuando pierdes la cordura, que quiero pensar suenan más fuerte de lo que está el volumen para generar estrés Eso sí, el juego es bastante intuitivo y más allá de una pequeña explicación de cómo hacer los rituales no se ocupa nada más para continuar con el mismo Este juego en realidad es bastante más sencillo de lo que esperaría pero esa sencillez le juega a favor porque a pesar de esto es bastante entretenido de jugar al grado que el tiempo se pasa volando Lo único que tienes que hacer es ir avanzando con tu relación con el neta completando de 4 a 5 rituales para cumplir con ese objetivo La mecánica principal es seguir las instrucciones que vienen en tu Necron Mecom ponerte o quitarte ítems encima prender y apagar luces abrir la llave del baño o cambiar el símbolo dibujado en el pizarrón para después deliciar el mouse por las palabras escritas en el libro para completar el ritual además de que el libro y el mismo juego te van avisando que no puedes hacer ciertas acciones como interrumpir al neta en su baño o abrir la cortina Como dije realmente es sencillo pero entre más avanzamos con los rituales la pantalla y las animaciones dentro del juego se van saliendo de control y varias veces por error termina haciendo cosas prohibidas como abrir la ventana así que en ese sentido cumple con el apartado de entretenimiento porque a los últimos dos rituales les tienes que echar un par de neuronas para poder sacar algunos de los finales que tiene este capítulo El juego cuenta con 3 episodios los cuales no cambian de manera radical más allá de cambiar a Kuturu Waifu por una versión femenina de The King in Yellow y lo que pareciera ser a Baphomet o Nyarlotof pero en realidad las mecánicas se quedan igual Hasta que terminé el juego fue que entendí por qué este Sim Day tuvo tan buena recepción La sencillez hecha a juego mata el tiempo de buena manera con este título pero no ser tan fan del género los diseños de la neta y Roxanne sí me dieron un poquito de cringe Eso sí, fue una experiencia bastante divertida y que a ratos me partió de la risa con algunas situaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!